El llamado fue por intermedio de un director de cine que yo conozco, que es Juan Valdana, que es el que dirigió también estos micros sobre Juan Manuel Fangio. Me parece que es muy importante que la televisión pública, en este caso Deporte B, traiga en este siglo XXI, fundamentalmente para las nuevas generaciones, a la memoria, o traiga de la memoria, para seguir aceitando la memoria, la imagen de uno de los corredores emblemáticos, no solamente argentinos, sino que ha sido el quíntupo, el campeón mundial de Fórmula 1, con más de 40 años de edad. Y para las nuevas generaciones, mostrar a una personalidad, a un hombre, a un balcarciño, perdón los de balcarce, pero no sé si lo estaré diciendo bien, pero que demostró coraje, tenacidad, ética, arriba de un auto de carrera en esa época, creo que es uno de los referentes a los cuales, no solamente las personas que están relacionadas con el automovilismo, o les gusta el automovilismo, sino como señal de vida también, de forma de construcción de la realidad. Así que haber presentado en balcarce, de la mano de Juan Valdana, el director, con todo un equipo de Port TV, estos micros que incluyen documentales y la película de ficción que se llama Operación Fangio, para mí fue un aprendizaje también, porque es la primera vez que me convocan para este tipo de experiencias. Para mí fue una experiencia grata, primero por dos cosas, una, porque estábamos tocando al hombre, en sus circunstancias, y la otra, que tiene que ver con los autos de carrera. Yo tuve la oportunidad de, de niños siempre veía en Perú pasar los autos del Rally Caminos del Inca. Cuando hice Carola Cassini en el 97, empecé a subirme a autos de carrera en el Autódromo Galvez, era un campeón de la TC 2000 en ese momento, ahí conocí a Papo. Ahí ambos nos hicimos muy amigos, y empezamos a, cuando terminó el programa, empezamos a correr en el TC Pista, en el Supercar. Y tuve la oportunidad, la gloriosa oportunidad de ser copiloto de Patricio Di Palma, en una carrera en Río Cuarto en el año 98, donde todos los Di Palma corrieron, todos, del padre, la hija y todos. Entonces, de alguna manera, el automovilismo está ligado en mi vida con dos mundos, que tiene que ver con la infancia y ver pasar esos autos en Caminos del Inca. Y luego la ficción de Carola Cassini con Araceli González y Papo. Eso me permitió, cuando me convocan, digamos, me convocan también por esa razón. Siempre me pareció algo místico el tema de la figura del corredor, ¿no? Y en esa época, con un casquito de fibra de vidrio, una musculosa, unos guantes, una bufandita y unas antiparras, los tipos iban a más de 200 kilómetros por hora, y es por eso que también existía esa épica del hombre tras no sé qué, pero rompiendo barreras que tenían que ver con la velocidad. Estamos hablando de un hombre de 40 años que se convierte en quíntuple campeón del mundo, ¿no? Y cómo el gobierno de Juan Domingo Perón también es protagonista, el gobierno del pueblo, cuando era presidente Juan Domingo Perón también es protagonista para ese traslado y ese apoyo que recibe por parte del Estado argentino.